¿Sueñas con vivir en un país hispanohablante? ¿Te imaginas paseando por calles empedradas, saboreando platos exóticos y sumergiéndote en una cultura totalmente diferente? Eh, espera un momento. Antes de que te lances a la aventura, hay algo que debes saber. El choque cultural. Tranquilo, no te asustes. No es un monstruo de tres cabezas, ni una enfermedad tropical. El choque cultural es más bien una montaña rusa de emociones, risas, confusiones, descubrimientos. Toda una experiencia. Imagina que aterrizas en España, donde la siesta es sagrada, el flamenco te hipnotiza y la gente habla un idioma que ni Google Translate entiende. Sí, el choque cultural ha llegado. Pero no te preocupes, porque estás en el lugar adecuado. En este vídeo te contaremos todo lo que necesitas saber sobre el choque cultural, qué es, y lo más importante, cómo afrontarlo. Y por cierto, ¿has oído hablar de nuestro audiolibro, Choque Cultural? Es la historia de una pareja que aterriza en España y se enfrenta a un sinfín de situaciones cómicas y desconcertantes. Prepárate para reír, aprender y vivir en carne propia las experiencias más locas de la vida intercultural. ¿Quieres escuchar el primer capítulo gratis? Puedes hacerlo en nuestra web en el link españolautomatico.com barra audiobooks. Y ahora, al lío. Imagínate que viajas a un país hispanohablante, con costumbres y tradiciones totalmente diferentes a las tuyas. De repente te sientes como pez fuera del agua. Todo te parece extraño, desde la forma de saludarse hasta la comida. Es normal sentirte un poco desorientado, como si hubieras perdido el manual de instrucciones de la vida. Es posible que te frustres al no entender las normas sociales o te sientas aislado al no poder conectar con la gente. Tranquilo, no estás solo. La ansiedad y la añoranza por tu hogar son parte del proceso de adaptación. Lo que estás viviendo se llama choque cultural. Pero no te preocupes, que no cunda el pánico. Con un poco de paciencia, humor y una actitud abierta podrás superar estos síntomas y convertir el choque cultural en una aventura épica. Y es que recibo muchos e-mails de los oyentes diciendo que les gustaría vivir en España. Si este es tu caso, el vídeo de hoy te puede resultar muy útil. ¿Qué es el choque cultural? Es una sensación de desorientación y confusión que experimentamos cuando nos encontramos en un entorno cultural diferente al nuestro. Tu mundo se pone patas arriba y tienes que aprender a vivir de nuevo. ¿Por qué se produce? Al llegar a un nuevo país nos enfrentamos a una forma de vida completamente distinta. Todo es nuevo. El idioma, la comida, las costumbres, las normas sociales, incluso la forma de pensar puede ser diferente. ¿Quieres mudarte a un nuevo país? Pues prepárate para una montaña rusa de emociones. El choque cultural es como una cita a ciegas con una cultura totalmente diferente. Puede ser emocionante, confuso y hasta un poco incómodo. Pero no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte a navegar por las cuatro fases de esta aventura intercultural. Fase 1 Euforia En un primer momento se vive una serie de luna de miel en la que el individuo está encantado con el nuevo ambiente, exaltando todo lo diferente. Llegas a un nuevo destino con los ojos llenos de estrellas y la mente abierta. Todo te parece fascinante, incluso las cosas más mundanas, desde la comida hasta el idioma, aunque no entiendas ni papa. Las calles son un museo al aire libre, la comida una explosión de fuegos artificiales en tu paladar. Te sientes como un niño en una juguetería gigante, con ganas de probarlo todo y descubrir cada rincón. En tu mente, este nuevo país es la tierra prometida. Te imaginas viviendo una vida idílica, llena de aventuras emocionantes y libre de preocupaciones que dejaste atrás en tu país de origen. Es la fase de la luna de miel cultural. Tu filtro de Instagram está al máximo. No ves defectos, solo belleza y posibilidades infinitas. Te enamoras pérdidamente del nuevo lugar, incluso de sus mosquitos. Pero, finalmente, la luna de miel acaba. Y pasamos a fase 2. Choque cultural. Pasados unos tres o cuatro meses, la cosa cambia. Tus ojos se abren de par en par y la burbuja de euforia explota como una piñata. De repente te das cuenta de que no estás en una película de Hollywood. La realidad te golpea con la fuerza de un tsunami. Te das cuenta de que las cosas no funcionan como en tu país. El idioma, que antes te parecía música celestial, ahora suena a chino. No entiendes nada y te entra un bajón. La gente te parece un poco rara, con sus costumbres extrañas y su forma de hablar tan rápida. Y la comida. Extrañas la comida de tu casa. Esa que tu madre preparaba con tanto amor. Empiezas a sentirte solo y desanimado. Extrañas a tu familia, a tus amigos, a tu perro. Te preguntas si has cometido un error al mudarte a este nuevo país. La nostalgia te invade como una plaga. Y te dan ganas de tirar la toalla. Es la fase del choque cultural. La cruda realidad después de la luna de miel. Es normal sentirte así. No eres un bicho raro. Todos los que se mudan a un nuevo país pasan por eso. Mucha gente se queda atascada en esta etapa. Algunos incluso regresan a su país de origen. Mientras que otros se quedan, pero forman guetos con personas que están en la misma situación. Por ejemplo, varios latinos en ciudades de Estados Unidos o Suecia. Varios chinos, etc. En estos guetos buscan hablar su idioma y mantener sus costumbres intactas. Lamentablemente, esto los aísla. Les impide interactuar con los habitantes locales. Pasamos a la fase 3. Estrés cultural. Has sobrevivido al choque cultural. Pero ahora te enfrentas a un nuevo enemigo. El estrés cultural. Es como si hubieras entrado en un laberinto sin salida. Lleno de baches, burocracia y malentendidos. Las pequeñas cosas se convierten en grandes problemas. La cola del supermercado se vuelve un campo de batalla. El transporte público, una carrera de obstáculos. Y hasta el clima te parece hostil. Si hace frío, te congelas. Si hace calor, te derrites. Y si llueve, te inunda. Empiezas a pensar que este país está diseñado para hacerte sufrir. Las costumbres del nuevo país te parecen extrañas y te cuesta adaptarte. Te preguntas, ¿por qué hacen las cosas de esta manera tan rara? El idioma te sigue dando dolores de cabeza y la forma de vida te parece un poco caótica. Te sientes desesperado, harto y al borde del colapso. Eres como una olla a presión a punto de estallar. La nostalgia te ataca con más fuerza que nunca. Sientes que te ahogas en un mar de frustración. Y te planteas seriamente la posibilidad de volver a casa. Pero pasa un milagro y no abandonas. Porque llegas a la fase 4. Asimilación o aceptación. Has llegado a la cima de la montaña. Después de superar las turbulencias del choque cultural y el estrés de la adaptación, finalmente te has integrado a la nueva cultura. Eres como un camaleón que ha cambiado de color para mezclarse con el entorno. Dominas el idioma, más o menos. Te codeas con los locales como si fueras uno de ellos. Y hasta te atreves a devorar la gastronomía autóctona sin pestañear. Te sientes como en casa en tu nuevo hogar. Disfrutas de las ventajas de vivir en una cultura diferente y has aprendido a valorar lo bueno de cada una. Eres un ciudadano del mundo con una identidad pluricultural que te hace único. Te has convertido en alguien que busca mejorar el mundo, como un puente que une dos culturas diferentes. El mundo necesita más personas como tú, con la mente abierta y el corazón valiente. Y así concluye nuestro viaje por las fases del choque cultural. Espero que te haya resultado útil e informativo. Recuerda que este es solo un mapa general. Cada persona experimenta este proceso de forma diferente. Oye, una pregunta. ¿Te apetece una aventura intercultural llena de risas y aprendizaje? Entonces emprende un viaje con Choque Cultural, un audiolibro que te transportará a las divertidas y desconcertantes experiencias de una pareja que se muda a España. A través de sus vivencias descubrirás las complejidades de la vida intercultural, desde los malentendidos lingüísticos hasta las diferencias en las costumbres. Prepárate para reír a carcajadas, reflexionar sobre las diferencias culturales y vivir en carne propia las situaciones más locas. ¿Te animas a sumergirte en esta aventura? Puedes escuchar el primer capítulo gratis en nuestra web en el link espanolautomático.com barra audiobooks. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Cuéntame en los comentarios si has vivido alguna vez en otro país. ¿Fue un camino de rosas? ¿Una montaña rusa de confusiones? Cuéntamelo. Quiero saberlo todo. Y como es un tema interesante, vamos a hablar de ello en la academia. Pronto lo publicaremos en el temario de las clases. ¡Nada más! Nos vemos el martes que viene. Y mientras tanto, aprovecha cada momento, campeón. Da lo mejor de ti. Haz que tu vida sea extraordinaria.